Bueno, mi nombre es Mónica López y junto con mi hija, Sofía López, mi esposo que no está aquí, mi hermana en Cristo, Esperanza Almanza, y estamos todos juntos aquí alegrándonos en la presencia del Señor Jesús. Es una alegría y un gozo estar aquí con toda esta naturaleza en la presencia del Señor, porque sabemos que Él está aquí. Y nosotros venimos de la comunidad de Gilroy, de nuestra parroquia Santa María, en Gilroy, California, y estamos aquí al servicio del Señor, compartiendo todas estas alabanzas. Y el ministerio de alabanza se llama Jesucristo, es nuestra salvación. Y es chens para abreviado y más cortito para... Pero aquí estamos con gozo y alegría, alegres y felices, y compartiendo con nuestra hermana Gela, y Monseñor Brillones, y con todos los sacerdotes y predicadores que están aquí en esta bella tarde. Le agradecemos un agradecimiento especial también al hermanito Juan Carlos por esta invitación, que Dios lo bendiga, y a todos los que cada uno están aquí participando también. Es una alegría y un gozo y un honor estar aquí. Gracias.